como no otro vídeo súper improvisado pero es que esta vez vamos a hablar de lo que es los batidos meri unos batidos que se anuncian en televisión que puede decir ostras pero qué calidad de pedazo de batidos anuncia por televisión no puede ser malo justamente hoy una clienta me lo ha consultado que qué opinaba de estos batidos que sería alguno similar pues bueno que sabemos primero de todo que este meriten es de nesle una empresa un conjunto de empresas muy grandes que al final busca una rentabilidad muy alta de sus productos son los productos de mala malísima malísima calidad y no son baratos con lo cual tienen dos principalmente dos 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 opciones la de meriten fuerza y vitalidad y el de meriten meriten movilis advanced collagen vamos a analizarlo os voy a ir enseñando las cositas la realidad tenemos dos opciones meriten fuerza y vitalidad he puesto un sabor totalmente random porque tenéis los cuatro sabores y aquí tenéis fuerza y vitalidad pero tienes alta calidad vamos a dudar destino de vitaminas y minerales bueno veremos la cantidad es este vale entonces nos vamos por aquí te pone muchas cositas mucha fuerza proteínas vitalidad sistema monetario bueno los típicos creen sin azúcares añadidos bueno vamos a ver los sin azúcares naturalmente preséntese la leche o si pones una leche como dice bueno un aporte de azúcar muy alto en su medio como leche es nata en polvo que la manera de endulzar de forma sin añadir azúcares pero estás añadiendo un alimento es muy alto es como decir sin azúcares añadidos pero te añadimos como de fruta no me sirve desde aquí bueno necesitamos de proteína de proteína no llegan ni a la toma recomendada de proteína por comida que son 25 gramos mínimo y 199 grados esto no nos dice completamente nada es un vatio de 50 gramos y miramos sus ingredientes leche desnatada muy bien pues sale caro para eso nos comemos leche desnatada ya lo añadimos que acá en polvo 8,7 vale minerales carbonato magnesio carbonato es la peor forma de magnesio que hay gluconato de zinc bien pirofosfato férrico no se absorbe el hierro sernito sódico aceite de mala calidad aceite de canola aceite de malísima calidad alta omega 6 y vitamina C niacina o sea niacina vitamina E ácido pantoténico vitamina E6 teamina rífogorina ácido fólico K D vitamina 12 edulcorante lujoso este viol bien edulcorante y aroma natural que el aroma natural puedes ver perfectamente un edulcorante o sea que a mí el aroma aquí no me gusta nada y más natural a mí no me dice nada mirad por cada ración que esto no sirve para nada cada 100 gramos de producto tenemos 52 gramos de hidratos de los cuales 51 gramos de azúcar de los cuales lactosa porque porque es de esta leche desnatada leche desnatada muy alta en leche en polvo proteínas cada 100 gramos 31 o sea tiene más contenido de azúcar propio de alimento que proteínas espectacular y luego cada 100 gramos de producto que nadie se va a tomar cada 100 gramos de bruto vamos a ración que aquí la vitamina este tenemos que verlo mirad cada ración menos una vitamina todo lo demás se va a 50 por ciento de ración diaria recomendada o sea una basura completamente mi opción más recomendable una proteína de suero sabemos el origen de la proteína de suero no es un origen desconocido sabemos dónde viene el origen de la proteína y si nos vamos a información nutricional concentrada proteína de suero y luego pues bueno tenemos que hacer supamos solarosa 91% proteína de suero leche pero tenemos otras opciones podemos buscar perfectamente esta 100% real whey protein vamos aquí y nos vamos por ejemplo tenemos hasta sabores neutros por si no queréis con el edulcorante nos vamos a sabores neutros vamos a un aislado venga va un aislado son 39 el otro a 29 pero aquí tenemos hasta neutros en el anterior podemos ir otra vez como os decía a un neutro a una proteína de suero neutra como esta pues vale si tienes todo un caliente la ponemos neutra 29 99 el kilo importante aquí nos vamos a ingredientes aquí ponemos neutro concentrada proteína de suero leche y es muy gente ya está ya está cada 100 gramos apenas tiene hidrato proteína 76 por ciento el más del doble del anterior y gracias completamente lo mismo aquí estamos yendo que me metió en internet a mirar un poquito vale y aquí este este mismo este si nos vamos a internet meriten fuerza lo equivalente a ya lo veréis vamos a mirar de comprarlo para que veáis la diferencia de precio mira 30 sobres de 30 gramos vale 30 sobre 30 gramos cálculo fácil 30 por 30 900 no llega ni un kilo 22 vale aquí estamos yendo a 29 cuando 29 un kilo estamos hablando que sale mucho más a cuenta comprar los 29 99 que ya están los gastos de envío gratuitos que ir aquí y comprar esto mucho más y cuando os vienen en batido recordad con agua cualquier batido de proteínas o leche desnatada se degrada la proteína si la proteína sólo la leche desnatada obviamente bueno sí porque no se agrada la proteína porque no hay la proteína es leche desnatada pero es que para eso compremos leche desnatada directamente y luego nos vamos al otro producto ameriten móviles darle ritmo a tus articulaciones vamos a ver la composición porque esto es brutal eh la mierda de producto con perdón si las articulaciones tiene colágeno vitamina c vamos a ver vamos a ver familia de macros obviamente no tiene apenas macros colágeno neutralizado no especifica con lo cual puede ser marino glicina bien si la vecina bien es barata pero bien minerales lactato calcio no sirve para nada de glicinato magnesio no está mal pero no hay potente no hay patente con lo cual no sabemos la calidad carbonato calcico la peor forma de carbonato de ósea de calcio que hay pero fatoférico lo mismo el zinc está bien y luego lleva un coso exterior claro volvemos a lo mismo aquí estamos yendo a este esfuerzo de internet estos son cinco sobres de cinco gramos pero vamos a esta opción vamos aquí y vamos a buscar el precio para haceros un cálculo vale porque para colágenos malos pues hay colágenos malos más baratos vale shopping 19 brazos 400 gramos vale y vuelvo a decir aquí el magnesio y el colágeno y la vitamina c sea más destacable 300 gramos 11 19 euros o 17 400 gramos y aquí bueno sabemos que el magnesio tiene el realizado de colágeno que nos aquí sabemos que es marino igual que en el otro caso mal todo destino así óxido magnesio tal educante segurados a propios comprarlo neutro y neutro no hay ningún problema vale no tendría ningún edulcorante aquí no tenemos ningún edulcorante que buscamos un colágeno que funcione pues sabemos que hay colágenos animales no marinos colágenos animales que sabemos que funciona mucho más aquí 900 gramos de colágeno pepti plus que es derivado animal que es el que tiene efecto antiinflamatorio mucha mejor opción ponemos neutro pepti plus patente hidrolizado de colágeno se asegura la calidad máxima y ya está el emergente es a base de aceite de coco sin sabor sin nada ya está no tiene nada más no tiene nada más y nos dejamos de comprar basuras de colágeno hidrolizado marino con glicina así que la glicina la vitamina c funciona el ácido hidrolónico en en formato oral no hay aún mucha evidencia pero colágeno estoy comprando colágeno como en la maría justicia que es un colágeno hidrolizado de mala calidad no merece la vida si queréis gastar el dinero gastar o no lo voy a decir pero dejadme editen que realmente los productos que tienen en su web son basura no merecen nada la pena espero haber aportado utilidad os espero en el próximo vídeo el próximo domingo un abrazo curcuminos si queréis que toque algún tema dejadlo en comentarios que así lo toco en breves un saludo muy buenas como ya sabéis yo soy el doctor álex yañez de la cal si queréis dar el cambio nutricionalmente o de actividad física en vuestra vida siendo el tratamiento de una patología al objetivo tanto digestiva como inflamatoria como puede ser un sobrecrecimiento bacteriano un helicobacter pylori una disbiosis una menorrea un problema hormonal del hombre o simplemente mejorar el colesterol mejorar triglicéridos mejorar una diabetes o mejorar un peso en caso de objetivo estético que ya sabéis que podéis contar conmigo los asesoramientos os los dejaré en la página web que tenéis justamente abajo que es mi página web donde podéis rellenar un formulario y os contactaré lo más rápido posible para dar ese cambio en vuestra salud nada más seguirme en mis redes sociales estaréis actualizados con todos los casos y todas las operaciones que voy subiendo y nos vemos gracias por ver el video